¿Cuántas veces estás dispuesto a que te quemen, antes de dejar de confiar en alguien? ¿Cuántas veces tienes que recibir un balazo por estos hijos de puta, en nombre de promesas vacías? Políticos, militares, agentes de la inteligencia, todo el pescado podrido en un puto barril. Maldita Darktown, dime que tienes un plan. No un plan, un hombre. Si hay alguien en quien podemos confiar ahora, ese. Salomon Reed, FIA. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Darktown, quemar las de los cimientos es lo que haremos. Es una lección sencilla. Ellos son nosotros. La paz tiene un precio. Alguien siempre tiene que pagar. Darktown, quemar las de los cimientos es lo que haremos. Alguien siempre tiene que pagar. Solicione siempre tiene que pagar. Alguien siempre tiene que pagar. ¡Gracias!